Mejor perder la vida que vivir sin ti Bien sabes el dolor que hay en mí Ya cuando te des cuenta de mi adoración Entonces me darás todo tu corazón Bien sabes lo que sufro al vivir sin ti Bien sabes el dolor que hay en mí Ni el sol ha de alumbrar Ni el mar ha de murmurar Todo ha de terminar si tengo que vivir sin ti Bien sabes lo que sufro al vivir Sin ti Bien sabes el dolor que hay en mí Ni el sol ha de alumbrar Ni el mar ha de murmurar Todo ha de terminar si tengo que vivir sin ti Ni el sol ha de murmurar Ni el sol ha de murmurar Ni el sol ha de murmurar Gracias por ver el video.